Nos encontramos con Javier Tofay, responsable del décimo primer Rally Ciudad de Goya, Caminos de la Microrregión, a realizarse este próximo fin de semana, los días 9, 10 y 11 de septiembre en la Ciudad de Goya, Carolina y La Valle, convocando a este evento por la quinta fecha del campeonato entre Riano de Rally. Javier, para que nos comente al respecto. Bueno, la verdad que viviendo lo que es esta previa, lo que es aquí en el predio Costa Surubí, el lugar donde el viernes a partir de las 20 horas vamos a tener lo que es largada simbólica y superprime de dos autos a la vez nocturno, se está trabajando en lo que es la parte del superprime. La verdad que la lluvia el fin de semana pasado nos complicaron bastante, no solo acá en el predio, sino que nos han complicado tanto en Carolina como en La Valle, que son los otros dos tramos que se van a correr, el sábado en Carolina, el domingo en La Valle. Pero están trabajando, ambos municipios están trabajando, creo que vamos a llegar apretaditos con el tiempo, pero que se va a poder entregar un buen recorrido en un buen estado del piso. Y bueno, en el caso de lo de Goya, el domingo se estará haciendo el tramo nuevo, que es el tramo que se larga desde Gauchito Gil, se viene por el camino de Chiape, se cruza por delante de la playita, se entra al campeonato y termina aquí en el predio Costa Surubí, creo que es un poco la novedad del rally. Así que armando el rompecabezas, muy contentos de estar hoy haciendo la décima primera edición y nada, simplemente invitarlos a todos a que vengan y lo disfruten aquí en el Costa Surubí. Es un privilegio realmente tener adentro el corazón de la ciudad, tener todo lo que es en el superprime, largada, simbólica, entrega de premios, asistencia mecánica, cómputos, verificaciones de los autos y demás, tenerlo todo en un solo lugar, así que invitamos a todo el público a que se acerque. Repito, el viernes 20 horas, la largada simbólica con los dos superprime, el sábado a las 16 horas nuevamente superprime, de dos autos a la vez, y el domingo poder venir a ver cómo termina la carrera aquí adentro y con la ceremonia de entrega de premios y demás con entrada libre. ¿Cantidad de inscriptos, pilotos locales para esta presentación en Goya? Un muy buen número de inscriptos para lo que es la fecha de Goya, que debemos asumir que es una de las más lejos del año, 37 son los binomios que van a ser de la partida, es un muy lindo número, comparado con lo que es la actualidad hoy del Rally Interriano, es un muy lindo número. Agradecerle obviamente a todos los pilotos locales y regionales que se sumaron y que siempre les ponen un condimento especial a la gente local, que pilotos de la ciudad se sumen, así que la mejor de la suerte para ellos y muy contentos. Las dos categorías mayores, tanto la A6 como la A7, con un muy buen parque, yo creo que va a ser un espectáculo aparte, las dos categorías grandes, más que nada porque el campeonato está para cualquiera hoy y bueno, es una carrera que entrega puntaje y medio, la quinta de ocho fechas, lo cual todos los muchachos vienen a buscar los mejores puntos aquí a suelo correntino. Arranca este viernes 9 con la largada simbólica y la primera prueba especial, el super especial nocturno, que tiene la particularidad también de largar los autos de menor potencia en primer turno. Sí, es la idea, de todas maneras una cuestión que deportivamente la definirá el Autoclub de Concepción del Uruguay, que es el ente fiscalizador, es una idea inicial, sí. Decidimos primero hacer todo lo que es la largada simbólica de los autos para que los pilotos no se la pierdan un poco y a partir de después que largó el último auto de la largada simbólica empezar con lo que es los Super Prime. De esa manera nadie se pierde nada, ni la gente se pierde parte de la simbólica ni el público se pierde tampoco nada de lo que es el Super Prime. Así que creo que es una linda modalidad. Quiero aclarar que es la única carrera durante el año que tiene esta modalidad, es largada simbólica y Super Prime a la vez. Así que bueno, lo hemos hecho aquí, Made in Goya, y como siempre digo, por ahí nuestro rally siempre marcando algunas tendencias dentro de lo que es este rally entrerriano. Y el año pasado lo pusimos a prueba, resultó muchísimo, así que la volvemos a repetir este año. Una marca registrada que este año también en la previa y como presentación a la sociedad de Goya, a la ciudadanía, tiene previsto una caravana realizarse previo a la largada simbólica por las calles céntricas de nuestra ciudad. Sí, es la modalidad un poco que hemos impuesto ahora en rally entrerriano, llevar a los autos a la largada simbólica en caravana, como en realidad se da la particularidad aquí en Goya, que el predio de las asistencias es el mismo lugar de la largada simbólica, lo que hemos decidido hacer una caravana por la ciudad con los autos de rally, previo a lo que será la largada simbólica, modo de promoción y presentación en el centro de la ciudad. Va a ser algo muy lindo, con 37 autos yendo hasta el centro, creo que va a ser algo muy atractivo también. ¿Cuáles son las calles que vas a recorrer? Vamos por calle Colón hasta lo que es 25 de mayo, doblamos hasta Belgrano, Belgrano hasta España, España hasta José Gómez, de José Gómez volvemos hasta Madariaga, de Madariaga hasta la intersección de Colón y primeros concejales, y ahí nos venimos al predio ya a dejar los autos listos para lo que es la largada simbólica, que vuelvo a repetir, arranca a las 20 horas. El agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de Goya, el agradecimiento adelantado a todo lo que es tránsito de Goya, que va a ser el operativo de seguridad del tramo, no solo de Goya, sino del tramo de Carolina, la mejor de las suertes para ellos. A todas las áreas, turismo, todos los que han trabajado, a Carlos López Sotos, al Intendente de la Ciudad, por seguir apoyando este evento. A toda la Municipalidad de Goya, muchísimas gracias, y obviamente a la Municipalidad de Carolina y de Lavalle, que se sumaron. El agradecimiento al Gobierno de la provincia, también por el apoyo incondicional de cada edición, y como siempre digo, por ahí este tipo de eventos, si no tenés el acompañamiento de todos, es un poco difícil hacerlo, así que cada uno tiene una responsabilidad, cada uno aporta lo que le corresponde, para que no solo sigamos hablando de rally en la provincia de Corrientes, sino para seguir manteniendo, como hemos mantenido durante 11 años consecutivos, este rally Ciudad de Goya, que no es tarea fácil hablar de 11 años consecutivos, de un tipo de carrera de este tipo, y lo seguimos haciendo, y seguimos soñando con más años de rally. Gracias, Javier. A ustedes por la nota.